Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad muy entretenida. Pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, muy importante hojas de colores, tijeras y pegamento, un dado. Y para la decoración nos vamos a apoyar con nuestras crayolas. Una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca, vamos a empezar manos a la obra. Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha, justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos, vamos a pasar a nuestro fondo, que en esta ocasión será una hoja de color. Vamos a seleccionar qué color queremos para nuestro fondo. Yo seleccioné una hoja color azul y la pegué. Una vez que ya tenemos pegada nuestra hoja, vamos a pasar al diseño. En esta ocasión nos vamos a apoyar con el dado y la plantilla. Iremos girando el dado para que nos vaya diciendo cuáles son las partes del rostro al estilo de Picasso que vamos a realizar. Cada pieza del rostro irá en una hoja de color diferente e irá en un portante. Una vez que ya tenemos todas las piezas de nuestro rostro, vamos a jugar como si fuera un rompecabezas. Y vamos a seleccionar en donde queremos cada una de las piezas. Pegaremos cada una. Y terminaremos por añadir algunos detalles. Algo así. Ahora solo le falta dar color. Para eso vamos a necesitar nuestras crayolas. En el fondo podemos realizar cualquier diseño. Yo opté por realizar un fondo muy sencillo, muy al estilo de Yayoi Kusama conjunto. Remarqué los contornos con mi crayola negra y terminé de dar color a cada una de las piezas del rostro al estilo de Picasso. Terminé de remarcar, coloríe los elementos que me faltaban y el resultado quedó algo así. Mi propio autorretrato al estilo de Picasso. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, lo van a tomar foto y me llamen a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Les envío muchos, muchos besos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!